Hoy obviamente que vamos a hablar un ratito de lo que vamos a hacer, creo que mañana o pasado, yo ya me perdí. El miércoles me parece, el miércoles. El miércoles con el tema del teletrabajo, ahí vas a seguramente meter un adelanto, pero... Acá le doy el adelanto, sí. Sí, contame si vos tenés una palabra con la cual definís a tu estudio, porque encima es un estudio familiar, con lo cual está bueno. Si tenés alguna... Tengo una palabra y te voy a hacer una pequeña introducción. Surge de un video que yo hice hace 10 años cuando me mudé a la oficina de Paseo de Palom y que le hice reportaje a los clientes. Y yo ahí me di cuenta cuál era la palabra que me definía por los dichos que decían mis clientes en algunos casos de 20 años de antigüedad. Una sola, y que no es muy común en la profesión que me toca vivir. Honestidad. Claro, qué bueno, ¿eh? Entonces, ahí, ahí tenés, si vos encontraste tu punto, que es la honestidad, ¿cuál es la empresa, digamos, que tiene como patrón o como principal valor, o como un valor muy importante el tema de la honestidad? Con lo cual me parece que ahí tenés un lindo desafío para preguntar, che, bueno, ¿qué es tu empresa? Y bueno, nosotros somos, no sé, habría que buscarla cuáles, pero que no es tan fácil conseguir una empresa con honestidad, ¿eh? Pero en los objetivos, en todo eso, en las páginas web, lo vas a encontrar. Claro, pero bueno, Paula tiene que sostener, Paula tiene que sostener, digamos, ¿no? Es decir, ponele que la página de la AFA dice honestidad, y sí, mira, mirá los últimos dos presidentes, y ahí hablamos, digamos, ¿no? Pero está buenísimo, ¿eh? En este ejercicio, y en este brainstorming, tal vez está bueno, como le gusta decir a mi socio Marcelo de Arregui, buscar quién nos da el lado ciego nuestro, ¿no? O sea, ¿quién nos cuenta lo que nosotros no nos quieren contar de frente, y sí lo podemos buscar por otro lado? Pero por un lado, lo que hizo Sergio es decir, che, pedirle a las empresas que le digan cuál es el valor percibido, y de ahí sacó la palabra. Quizás una llave es buscar a nuestros clientes y decirles cuál es la palabra que nos identifica. Chicolino, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? También te voy a hacer laburar, entonces. Ahí hay que pensar, en el estudio Chicolino de Luca, digamos, cuál es la empresa con la cual te asociarías de otro rubro, que a vos te gustaría que te asocien con eso, ¿no? O sea, soy el Volvo de los, o el BMW, o el cosa de los estudios. Ese es un lindo trabajo. ¿Vos algo hiciste o no? No, no, la verdad que no, estaba escuchando atentamente porque me parece un desafío muy interesante, ¿no? Bueno, me parece como que hay una vuelta para darle. María Luisa, ¿estás por ahí o no? Y a Jorge Paviolo, que lo tengo con el micrófono abajo, ¿están para ver si...? Ahí está, ¿cómo estás María Luisa? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿vos? Muy bien. María Luisa Fuleira es dueña de Alto Sur. Si tuvieras que relacionarla con alguna empresa de otro rubro conocida, ¿te pusiste a pensar cuál es tu palabra, cuál es tu empresa, con la cual aspiracionalmente querés ser como ellos? Yo creo que sí tengo clara mi palabra. En lo profesional, vocación para resolver el problema y relacionamiento. Bien. En lo personal, generosidad para resolver problemas que son agentes. Buenísimo. Bueno, ahí lo bueno es que si ya tenés definido lo que vos percibís, buscar una empresa que lo tenga, que siempre, porque me parece que vale doble eso, porque primero, tomás un atajo y decís, a mí me gustaría, o yo me percibo como, o me gustaría ser, a veces tiene que tratar de ser un poco más humilde, ¿no? Es decir, yo aspiro a ser los simuladores. No siempre lo logro, pero por lo menos aspiro hacia ahí. Así que habría que buscar una empresa. Está bueno eso, ¿eh? Me gusta que tenga esos dos parámetros. Fabi, ¿estás por ahí? Jorge. ¿Estás, Claudito? ¿Todo bien? ¿Qué haces, querido? Un placer. ¿Ya resolviste tu problema de las empanadas? Sí, ¿no? Sí, pero muy eficiente los muchachos del noble, ¿eh? Está, contálo, contálo porque está bueno. Contálo porque está bueno. Ahí está. Jorge puede dar un claro coso de los simuladores. Me llamo un día para decirme qué. Vos sos mi salvador en muchas cosas, te digo, Claudito. No, pero no, contálo de las empanadas porque es muy gracioso. Yo estoy viviendo en mi casa de Cuba, acá en Vicente de Mayo, y tengo un amigo que con este nuevo sistema del noble tomó la representación de las empanadas. Entonces compro las empanadas congeladas y yo no daba para que las empanadas salieran bien, siempre se reventaban y se rompían. Y los llamé a ti y digo, ¿vos qué laburás con el noble? Le decía, ¿por qué se me revientan las empanadas en el horno? Y a los 15 minutos me daba un tipo y me dice, mucho gusto, soy tal y tal, tenés que poner el horno bien caliente. De paso les digo el tip, así como respondemos. Tenés que poner el horno bien caliente, la sacás en 10 minutos, la sacás de vuelta, no la sacás para abajo, no la pones en la parrilla. Directamente hacelo de esta manera. Y bueno, fue la gran salvación y ahora me salen perfectas las empanadas del noble. Pero bueno, fíjense cómo a veces, claro, digamos, se me quema, a ver, ¿cuál era la...? De no haber mediado una llamada, ¿cuál era el próximo paso? Quedar mal con su amigo y no comprarle empanadas, porque aparte se las compra a un amigo. Quiero decir, esto del noble es una porquería, o no, la culpa es del noble, no es mía que no tenía el horno bien prendido, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, pero fue gracioso y fue muy eficiente tu ayuda, así que desde ya muchas gracias. Claudio, para el noble, tal vez me está el tip de poner, siempre dejar el horno bien caliente antes de usar las empanadas, cuando, bueno, eso es... No, pero totalmente que es así, totalmente que es así. Así que, bueno, vamos a dar la vuelta. Sergio Arunés, cuénteme, el teletrabajo, qué bolón que hay ahí, ¿no? Bueno, la verdad que sí. ¿Cuánto tiempo tengo así, me acomoda el discurso? No, 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 no. Nosotros vimos una... Pero un día, con eso, todos los que estamos acá y los oyentes se pueden conectar, vamos a hacer un check to check con Sergio para hablar de este tema. Cuando nosotros tuvimos un advenimiento, el teletrabajo en la sociedad se presentó justamente en forma inmediata con la pandemia. Fue una herramienta que resolvió muchos problemas a muchas empresas, de paso redujo la carga laboral en los establecimientos esenciales que podían seguir trabajando. Se armó todo muy rápido. El teletrabajo anteriormente era solamente utilizado más que nada por empresas tecnológicas, desarrollo de software y demás. Había poco trabajo a distancia o teletrabajo. Con esta experiencia hubo muchos diputados que vieron la iniciativa de presentar proyectos de ley, proyectos muy ambiciosos, para mi concepto, y proyectos que están, en cierta manera, demorados en el tiempo. Se han presentado proyectos de ley excesivamente reglamentaristas, proyectos de ley que le imponen cargas tanto a la empresa como al ministerio, como a todos los que están interactuando en las relaciones laborales, le ponen cargas que desnaturalizan lo que significa el teletrabajo. Nosotros en la Argentina tuvimos una experiencia magnífica que en 24 horas teníamos a más de un millón de trabajadores, en 48 horas o en 72, un millón de trabajadores haciendo teletrabajo. En este momento los números del Ministerio de Trabajo es que hay un millón de trabajadores en teletrabajo. Ninguno fue... ¿Hay alguna pandemia cuánto, más o menos? No, no tengo el dato, pero no creo que sea más de 100, 150 mil, porque eran las empresas tecnológicas y nada más. Entonces, ¿qué terminó pasando? Ninguno fue coaccionado para esto, ninguno fue degradado en su remuneración, ninguno tuvo perjuicios, ninguno. Ninguno que trabaja en términos en empresas racionales, siempre algún caso particular puede haber. Y ese escenario que nosotros estuvimos viendo, nos habían auspiciado y habían incentivado a, bueno, que era el momento de tratar de buscar una herramienta flexible, ágil y dinámica. Había en el Congreso, había creo que aproximadamente 17 proyectos de ley presentados respecto a este tema. La Comisión de Legislación Laboral comenzó a trabajar en la unificación de ellos, y unificación que hicieron, se hicieron incluso cuatro sesiones virtuales de la Comisión de Legislación de Trabajo. Yo participé en dos de ellas, y lamentablemente, me parece a mí, seguramente que algunos otros hubieran otra opinión, se generaron una cantidad de reglamentaciones que van a impedir el desarrollo de esta herramienta en el futuro. La semana pasada se aprobó esto en la Cámara de Diputados, después del dictamen de mayoría de esta comisión, y ahora pasó a senadores. De mantener el escenario que tiene, tiene diversos cuestionamientos que no van a permitir manejar el tema. Yo les cuento algunas cuestiones, por ejemplo, establece restricciones a la jornada laboral, lo cual lo veo muy bien, y todo trabajador debe tener una jornada laboral, pero dentro de esa jornada laboral, lo que está pidiendo es que, por ejemplo, las empresas le instalen un software para impedir la conexión. Primero que esto puede llegar a complicar los software, particularmente de grandes empresas, que no admiten la posibilidad de restringir la conexión de un teletrabajador que está, a lo mejor, facturando o haciendo atención al público o lo que fuera. Yo se desarrolló algunas otras cuestiones que, en todo el desarrollo del artículo de la ley, es un articulado de 18 artículos y los fundamentales son 7, 8, pero durante todo el desarrollo del articulado, la comisión ha restringido la posibilidad de que empresa y trabajador hagan acuerdos particulares. Pretendieron legislar in totum, como decimos, o para todo el mundo, y la verdad es que cada teletrabajador y cada actividad es un escenario totalmente distinto. Es muy distinto un teletrabajador de Telefónica que un teletrabajador que vende indumentaria para la tienda de Pepito. O Telefónica o Telecom pueden tener incluso reglamentos de teletrabajo. Entonces, lo que proponíamos nosotros, yo atiendo siempre empresas si defiendo entidades empresarias, lo que proponíamos era que se permita la realización de acuerdos particulares para reglamentar el teletrabajo, que no impliquen un desmedro de los derechos de los trabajadores establecidos legalmente en el teletrabajo. Con eso no fue posible, y lo único que quedó es que tiene que estar de acuerdo con las convenciones colectivas de trabajo. Hace 10 años el Ministerio de Trabajo organizó, en el 2007 creo que fue, fueron más de 10 años, hace 13 años, en el 2007 hice una reglamentación para propiciar el teletrabajo en aquel momento rudimentario, y intervino, intervino en los convenios, los sindicatos, los convenios colectivos, no se logró avanzar absolutamente nada. En 15 o 20 días nosotros avanzamos 100 pasos frente a los pocos pasos que se habían avanzado en una década. Y esto es muy interesante, porque decía lo mismo en la educación, Santiago Velicky dice, en dos meses la educación avanzó mucho más que en los últimos 10 años, y sobre todo los maestros avanzaron más que los alumnos. Después se establece también el derecho que es absolutamente correcto y real, el derecho a la desconexión, que posteriormente de su jornada laboral o durante sus licencias, el trabajador tenga derecho a desconectarse. Pero establece, a cargo del empleador, la prohibición de que nadie se conecte con él por ningún medio electrónico. Dígame cómo hago yo para que un jefe, un supervisor de una empresa grande no le mande un hoy a las 9 de la noche, acordate que mañana tengo que presentar el informe. Y eso es una violación a la ley del teletrabajo. Y la verdad que me parece que eso no funciona. La otra es que me hicieron... Le contaste cosas para el miércoles, vamos con una más y guardate para el miércoles, si no me contaste dos y después de qué hablamos. Bueno, el miércoles supongo que va a haber ida y vuelta, va a haber ida y vuelta. No, lo que me preocupa es que estableció, te digo una más nomás, me preocupa que se estableció un tema de un privilegio, y hay una discriminación inversa. El teletrabajador, en tanto en cuanto tenga, o sea, en tanto en cuanto el teletrabajador tenga una persona con menor de 13 años, una persona mayor que requiera sus cuidados, tiene derecho a interrumpir su jornada, tiene derecho a modificarla, la empresa tiene que acomodarse a los horarios de la decisión del trabajador, y eso es una discriminación inversa, va a generar... No va a permitir que esta herramienta camine adecuadamente, y creo que se podría haber hecho algo mejor. Y ahí te lo cierro para dejarlo para el miércoles. Buenísimo, el miércoles a las 5 de la tarde, ¿no? No me acuerdo, no tengo la gente... No me acuerdo, pero cualquier cosa le piden a nuestra producción y van a estar. Martín, ¿estás por ahí, Sinclair? Acá estoy. Bueno, querido, tu turno. ¿Cómo hacemos para...? Me pareció bueno el tema que trajiste para hoy. Ahora que lo encuentre, porque está buenísimo. ¿Cómo hacer para disminuir el costo de nuestras compras dolarizadas? Explícamelo. Hoy se está dando algo interesante para aquellos que puedan apalancar sus compras, gastos y demás. Levanta, modifica la cama, ahí se te me enteró. Claro, ahí... Me pongo la boca. Ahí está, dale. Ahora sí. ¿Qué está pasando? A diferencia de los últimos 4 años, donde veníamos con tasas de interés sumamente altas, en todos los circuitos de financiación, hoy nos encontramos con distintas vías de tasas realmente muy bajas. Antes, se buscaba que con las tasas de interés y distintos instrumentos del gobierno... Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unidad. Argentina presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, 1220. El mismo cálculo de 1.000 dividido 70. En este caso, 1.300 dividido 109. Sí. Nos da un dólar de 14,2. Nos da un dólar de 11,9. Entonces, a fin de cuentas, todo lo que vos compres en dólares, si lo lográs apalancar, vas a ahorrarte en dólares entre un 20 y un 30% mínimamente. Mirá, la estoy viendo María Luisa, que compra todo en dólares y dice, uy, qué bueno, cómo conseguís, ¿dónde consigo la tasa? Ahí tenés una oportunidad enorme, María Luisa, porque es verdad, es recontra, abrí si querés, ¿eh? Para mí no es tan así, en mi caso, porque yo compro en el exterior y pago a dólar oficial. Entonces, como estoy importando legalmente, tengo el dólar oficial para pagar. Bueno, en realidad, en tu caso, también aplicaría, si querés, a través de lo que es un cheque propio. Si tomás riesgo propio, aplica de todos modos, ya que esos dólares oficiales, vos podés pagarlo en dólares o podés pagarlo en pesos. No, eso no es cierto y tampoco puedo pagar adelantado. O sea, la factura que vence el 10 de julio, yo no la puedo presentar al banco ni un minuto antes del 10 de julio. Es un caso particular y sí o sí siempre tiene que ser el dólar. Por eso no la vemos preocupada con el precio del dólar porque a ella no le cambia, porque siempre, ella solo piensa en dólares. Así es. Y yo vendo en dólar a la misma tasa de cambio que pago cuando mis competidores no lo están haciendo. No está calzado, diga, vos lo tenés calzado en ese caso. Claro, claro. Yo pensé que aplicaba para el hecho de decir, si vos tenías cosas en pesos, que podías comprar en pesos y... Lo que pasa es que se apalanca, digamos, con lo que compra dólar oficial, vende a dólar oficial y es más competitiva en el mercado con respecto a sus competidores que están cotizando a dólares más altos, obviamente. Entonces, termina siendo mucho más competitiva y una opción de compra para cualquier potencial cliente. ¿No? ¿Me equivoco, Chicolino? ¿Qué pasa, Chicolino? No, que yo creo que lo que estaba diciendo recién Martín es que él prevé una desvalorización del dólar a 109. Sí. Entonces, hoy compro en dólares y él está previendo que cuando tengo que pagar el dólar va a estar 109. Entonces, si yo tengo que pagar a un dólar de 109 y hoy me financio con pesos, sigue aplicando lo que dice Martín. A ver, ahí está, claro. Yo creo que sí, yo creo que aplica tal cual. María Luisa, a ver... El tema es que en un caso sería a través de cheques de terceros o distintos instrumentos que podés interactuar con tu cadena de valor. en el caso de María Luisa no se podría porque ella se provee del exterior. Se podría reemplazar con un instrumento de riesgo propio. Por ejemplo... Esto, un cheque propio, por ejemplo. Haceme, haceme el charni de esto, haceme cómo sería el proceso. Vos, hacelo conmigo, que yo puedo, que no tengo el conflicto de María Luisa. Digamos... Agarra, un cheque que lo podés descontar en el mercado de descuento de cheques avalados, en el mercado de capitales, te haces un cheque de Claudio, págese a Claudio de acá a dentro de un año que es el límite que se puede con cheques propios. Perfecto. Con cheques en general, en realidad. Esa tasa a un año, hoy si vendés un cheque, la podés ya la conseguir alrededor del 24, 25 por ciento. Por costo financiero total, 30 por ciento. Sí. Entonces ponés vos Claudio que te querías comprar algo que te valía eso, no sé, alrededor de 15, 20. Algo afuera, algo afuera. Algo afuera. Un auto en dólares. Un auto en dólares. Un auto en dólares. En el caso que sea dólar oficial sirve este cálculo, ¿no? Por ejemplo, un auto yo lo puedo comprar en dólar oficial o no? No. No tengo idea porque yo no tengo auto. Depende de las concesionarias. Hay algunas marcas que están realmente cada vez más trabadas para hacerse de restock a dólar oficial y otras todavía lo están consiguiendo. Pero hay muchas que... Ponéle que encuentre una. Ponéle que encuentre una. Yo, entonces... Claro. Vos lo que agarrás es... Al 30. Y estoy comprando un auto a dólar al 70. Si querés, en semilla, porque en semilla es algo que se usa y que la gente generalmente lo paga contra cosecha. Ellos pueden agarrar generalmente y comprar la semilla y pagarla hoy y por ahí al pagarla hoy les ofrecen un descuento del 5%. Sí. Históricamente fue siempre un descuento que estaba bueno. Pero hoy ese 5% empieza a competir con el ahorro de apalancarse a futuro en tasa de interés en pesos y el ahorro que conseguís al... De nuevo, apalancarte. Porque, ¿qué pasa? Si vos lo pagás contra cosecha, vas a pagar un dólar de nuevo, más barato. Que ahí lo que es importante tener en cuenta, no sé si soy bueno para explicarlo, pero, ¿qué pasa? La devaluación, por un lado, va a ser tal y la inflación, por otro lado, va a ser tal que va a superar ampliamente la tasa de interés. Está clarísimo. Ambos conceptos la van a superar. Entonces, siempre que te puedas apalancar a esa tasa de interés, le vas a gastar ganando o a la inflación o a la devaluación. O a las dos. O a las dos. Exactamente, en realidad, a las dos. Hoy, particularmente, en el dólar es donde más fuerte se puede reflejar eso porque vos podés mismo fijar ese dólar a futuro. Claro, y ya está. Y ya está, cerraste el precio y vos te cerraste un ahorro de hoy, por lo menos, el 20, 30%. De nuevo, porque la devaluación va a ser superior a ese 30%. En esta coyuntura lo tengo clarísimo. Está buenísimo. Ricardo, ¿querías decir algo? No, cuando le escuchamos a Raele prevé que de acá a fin de año el dólar va a estar más de 100 pesos. Con lo cual, confirma lo que decía Martín. En la medida que yo pague, tenga que pagar, ya sea porque la cosecha o lo que sea ocurre en el año próximo, si me financio hoy en pesos, tomo un préstamo en pesos, me beneficio frente a la devaluación que se prevé, va a haber de acá a fin de año. O sea que aplica perfectamente lo que decía Martín. Diego Cufr, ¿estás por ahí? Sí, señor. ¿Cómo recupero bajul? No, 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 por favor, no, de ninguna manera. No, digo, creo que la mejor forma de recuperar deuda de Morosos en este momento es de una forma poco agresiva, pero fuerte, ¿sí? Y amistosa, pero con potencia. Entonces, la búsqueda acá es buscar la gestión de Mora a través de una de una intimación de un tercero, que puede ser Veraz, por ejemplo, donde digamos el el proveedor intima a su Moroso a pagar la deuda, pero no en forma directa. En términos cortitos, Veraz le manda una carta al Moroso con un logo de Veraz y le dice mi adherente Claudio de Estefano me informa que vos le debés tal factura por tanta plata desde hace tanto tiempo. Así que te pido por favor que le pagues porque si no yo te voy a denunciar en mi base de Morosos. Entonces, en términos futboleros, el que raspa en la deuda es Veraz y no el proveedor y lo que abre es una un patovica un patovica distinto. Un patovica rosa. Lo que hace digamos raspa Veraz y lo que hace es abrir una gran instancia de negociación. ¿Sí? Que después al final del día termine en un recupero de la deuda. Pero definitivamente cuando el deudor recibe la carta lo primero que va a hacer es levantar el teléfono para decir che me llegó esta carta necesito resolver este problema. Claro, totalmente. Entonces lo hace amistoso. Y ahí llegó Veraz. Y ahí llegó Veraz. Grande la carta. Lo hace de una manera amigable y amistosa pero fuerte digamos con potencia. Qué grande. Maestro, maestro. Están todos. Susa, están todos. Más bonito. Continuo. Digamos, ¿cómo se puede generar conversaciones con éxito? Acá estamos. Ahí está, Ale. Vamos con tu tema. A ver, la conversación y los juicios y afirmaciones para llevar una conversación con éxito en la búsqueda No. Básicamente, Claudio, ahí básicamente lo que quería retomar fue también escuchaba esto de los prejuicios y toda esta cuestión que de alguna manera nos inundan y nos a veces nos hacen imperfecta una conversación. ¿No es cierto? Liderazgo, dicen algunos, ¿no es cierto? Que la calidad de tu liderazgo tiene que ver con la calidad de tus conversaciones. Y eso probablemente no lo escuches tan seguido porque todos asumimos que sabemos conversar y que le hacemos fantástico y que todo está bien. Pero hay una manera en que la manera en que esa conversación se desarrolle va a ser la manera en que va a condicionar la efectividad de esa conversación. El tono. Entonces, el otro día hablábamos de oír y de escuchar, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, por ejemplo, ese es parte digamos del asunto. En este caso hablábamos, ¿te acordás del oír y de escuchar lo que hablábamos con todo el grupo? Y hoy, digamos, lo que me gustaría repasar rápidamente porque estamos escaso de tiempo es esta diferencia entre juicios y afirmaciones. Nosotros hemos tenido jefes todo el tiempo, hablamos con personas. Yo, por ejemplo, tengo un primo que habla siempre afirmando. Lo que él dice es verdad. ¿No? Por ejemplo, él te dice el vino es de Mendoza. Chao. Se acabó el vino de San Juan, el de Salta, el del Valle de Río Negro. ¿Qué tomás? ¿Un vino del Valle de Río Negro? Vos no entendés nada. Sí, etiqueta. Esos tipos son difíciles tenerlo en una mesa. Claro, porque son tipos digamos que te hablan desde la verdad. y la verdad está para algunas cosas. Digamos, los juicios justamente él no sabe que lo que está diciendo son juicios y los juicios son discapables por definición. A él le faltaría agregar a mi primo si él dice, por ejemplo, para mí el mejor vino es de Mendoza. No, no pasa nada. Eso está muy bien. Pero, ¿por qué? Porque admite que el otro puede decir para mí el mejor vino es de San Juan. Totalmente. Entonces, ahí esa conversación se desarrolla en un tono digamos adecuado, correcto, con espacio para el otro. Ahora, en cuanto a la... Por eso él habla de afirmaciones. Cuando él lo que él no sabe es que las afirmaciones tienen que ser verificables como verdaderas o como fáciles. Y yo te digo a vos, si yo lees una fábrica automotriz y vos me decís, sí, Carlos, tenés razón, vamos por la ruta 9 de kilómetro 240, la vemos, listo, no tenemos nada para discutir. Y él me puede decir cualquier otra cosa que pueda ser, digamos, verificable. Entonces, distinguimos acá, una opinión es discapable por definición. También le dicen juicios a las opiniones, pero para hacerlo ahora más liso y llano. y las afirmaciones tienen que ser verdaderas o falsas. Ambas son útiles en una conversación siempre y cuando la pongamos en el lugar que corresponde a cada una. Eso nos da lugar a que el grupo pueda desarrollarse, el equipo pueda dar lugar al otro para que también entienda esto. Normalmente las revoleamos de una manera, ahora lo hacemos todos, a veces todos tenemos minutos de esto. Lo importante es cuando uno lo dice, sabiendo esto, reconocerlo y generar la corrección adecuada como para empezar a incorporar este hábito de saber conversar. Gracias, Carlitos. Lo tengo acá, Chicolino. ¿Qué piensa hacer el gobierno con los excesivos saldos a favor del impuesto sobre los ingresos que tienen los contribuyentes pymes con los organismos de control provinciales? Mirá, voy a tratar de hacer una breve síntesis del tema. Vos sabés que los contribuyentes, las pymes, han acumulado excesivos saldos a favor en el impuesto sobre los ingresos brutos, a raíz de las retenciones y de las percepciones que se generaron en el sistema. Más o menos para que tengan una idea, hoy las provincias le deben a los contribuyentes 100.000 millones de pesos. Hay muchas provincias que le han cobrado a los contribuyentes dinero a cuenta que más o menos le deben a los contribuyentes un año de recaudación. es realmente un problema porque las provincias han hecho esto porque necesitan financiarse. A las empresas le generan altos costos financieros. Pero además de esto, más o menos hay más de 100 regímenes de recaudación. Por ejemplo, un contribuyente a lo mejor debe actuar como agente de recaudación para varias provincias a la vez. Por eso es que vemos que hay empresas que cuando facturan la percepción de la provincia de Buenos Aires, de Cava, de Tucumán, de Córdoba, etc. Todo esto ha generado una gran distorsión en el sistema tributario. El gobierno ha tomado nota de esto porque a raíz de la pandemia las pymes se van a quejar de esta situación y está empezando a pensar cómo resolver el problema. Pero por otro lado, y esto es lo más importante, también la justicia le está poniendo freno a las provincias y es mediante el accionar de las pymes que van a la justicia a discutir estos temas, la justicia está empezando a considerar a estos regímenes inconstitucionales. Claro, hay que animarse a plantear la discusión y seguirla porque ir a discutir a Tucumán no es fácil, hay que buscar discutir en Tucumán, tener un abogado en Tucumán que sigue el tema, etc. No es un tema fácil, pero de los dos lados, ¿no? O sea, por un lado el gobierno y por otro lado la justicia está empezando a declarar inconstitucional a estos regímenes. Está bueno, Dani, ¿vos querés votar algo a raíz de esto? ¿Tanías? Sí, 380 mil pesos metidos adentro en ingresos brutos sin manera de sacarlo. Claro, imagínense que pasó hace poco tiempo una sentencia, una persona vendió un inmueble en dólares, entonces vendió el inmueble y los dólares lo depositó en su cuenta en dólares. Obviamente el banco le retuvo ingresos brutos sobre una operación que ni siquiera está grabada porque la venta de inmuebles, el inmueble de la casa habitación de una persona no está grabada por ingresos brutos. Entonces le retuvo ingresos brutos, le retuvo parte de los dólares. La persona se fue a quejar, planteó, etcétera, cuatro años después tuvo la sentencia donde un juez le ordena a ARBA, que es el organismo de recaudación de la provincia de Buenos Aires, que le devuelva el dinero. ¿Pero qué le devuelve? Pesos. Cuatro años después le devuelve pesos con un interés del 5% anual. Entonces, claro, estas inequidades, digamos, la justicia está empezando a tomar nota de estos temas y empezando a dictar sentencias, pero lo importante es que aparentemente el gobierno parecería ser que va a tomar medidas para ponerle un límite a esta situación. Bárbaro. Nada, Juan, ni hablamos nosotros, ¿viste? No hablamos, pero... No, pero está buenísimo que todos los expertos nos fueron dando temas de todo tipo y la suma y toda la actualidad PYME está acá. Yo le quiero agradecer a Héctor Reale y a Dani Senatore que hoy vamos a hacer la nota y las matamos de cuajo, pero bueno, la verdad que también agregaron valor en el otro lugar, lo hacemos la semana que viene, que tiene que ver con la SISO 7.001 27.001 lo que nos lo van a explicar. Nada, una semana intensa, les quiero agradecer muchísimo a todos por participar, el miércoles con Sergio Núñez tenemos una charla sobre teletrabajo, el jueves tenemos el lanzamiento del libro de Ike, que me acabo de enterar de que Axel tiene una canción que se llama Ike, así que si me quieres hacer un plagio, Axel es de drogué como yo, así que no jodas, nos encontramos en la esquina y lo resolvemos, con marbijo, muy divertido, así que bueno, nos veremos en las próximas, gracias a todos, Claudio, sí, Sergio, no, Dani, Sergio también, ah, Sergio saludaba, Dani, sí. Lo último, se los dejo para la clase que viene, para el lunes, ¿puede ser? Dale, dale, dale. Un segundo, todos los que están por ahí escuchando, pónganse nada más que en consideración esto, ¿en qué, en cuál de estos dos grupos de empresas están? Piénsenlo, la semana que viene lo vemos, si son una empresa que fueron hackeadas o todavía no saben que fueron hackeadas. Se los dejo ahí. Yo pensé que solamente los quería amargar cuando no encontrón su palabra te lo hizo más difícil todavía. Muchas gracias a todos, que la pasen muy bien, una nueva edición de Pimerados y la próxima no se denle. Pimes empoderadas y muchas gracias a Cañón, a todos los oficiantes del programa. Ah, media luna del abuelo. Media luna del abuelo, agua gota, agua gota. Sí, totalmente, que no le estamos dando nada a nadie, pero ya quédense tranquilos, están todos sacobachados, van a llegar. Y muchísimas gracias. Que la pasen muy bien, hasta luego. Gracias. Hablando de bancos, me descargué la app Cuenta DNI en mi celu y pude hacer transferencias desde casa. Se las recomiendo. También pueden hacer extracciones en el cajero, aunque no tengan tarjeta de débito. Lo único que tienen que hacer es entrar a la tienda de descargas de su celular, buscar cuenta DNI de Banco Provincia y descargarla. Es fácil, porque solo van a tener que sacarse una selfie y dos fotos a su DNI y después abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tienen. Está muy buena porque no tienen que moverse de su casa y se habilita en 72 horas. El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. ARCOR, alimentando cada momento del día. En Fibercorp Telecom queremos que tu empresa esté totalmente protegida. Por eso ofrecemos el mismo servicio con el que cuidamos nuestro negocio. Brindamos soluciones para proteger integralmente a tu empresa y que nadie más que vos pueda acceder a la información vital de tu negocio. Fibercorp Telecom, el partner tecnológico que tu empresa necesita.